Hola, muy buenas, soy Richi, soy del año 78, mi promoción, pues, bueno, yo me mezclo un poco en las promociones porque yo me especialice en quinto DGB, hice un doble curso, y bueno, con la promoción que estuve, pues estábamos PJ, José Rodríguez Rabalán, Juanjo Velasco, Juan Vaquero, Alejandro Gordon, Rubén Grande, Jorge Romano, Rafa Alonso Prous, Juanjo Velasco, en fin, bueno, y algunos otros que ahora mismo no recuerdo, ¿no? Pero éramos un grupo que no solamente estamos en los planes del club, sino que además coincidíamos en Tajamar en clase, éramos una piña, ¿no? De los de quedamos a la una para volver, a las cinco para venir otra vez aquí, luego viernes y sábado estábamos juntos, los domingos quedábamos también, es decir, que ahí estábamos ahí una buena piña, ¿no? Y nos apuntábamos a todos los planes del club. Y bueno, pues aquí he venido a celebrar el 40 aniversario de Sars, ¿no? Que me voy a decir ya que tuviese 40, lo cual no sé si es que o Sars es muy mayor o yo, me estoy haciendo también muy mayor, y he venido pues a tomarme un algo con Mariano, ¿no? Que ha sido el preceptor un poco de todos a recordar viejas batallas. Y así se me viene a la memoria, pues al final se tiene un montón, ¿no? Es un montón de anécdotas, de historias, de excursiones. Recordar una es complicado porque yo recuerdo acampadas, acampadas al aire libre, acampadas en pueblos abandonados, ¿no? Yo recuerdo una que íbamos con Alfonso Rascón, que fue otro de los preceptores míticos de aquí. Y entonces, pues estando ahí en el pueblo abandonado, ¿no? Ya por la noche después de haber visitado a casa, estaba Angel Gil, estaba Eduardo Baños y estaba José Antonio Román también. Y entonces, bueno, pues estábamos ahí con el famoso Lumingas, ¿ves? O sea, recordar que era todo una hazaña encender eso con su papelillo, su mechero. Y preparando un poco el acento y nos fuimos unos cuantos con Alfonso Rascón. Y entonces estaba la iglesia que estaba derruida y al lado había un cementerio chiquitito, ¿no? Y empezar a hablar de más allá y no sé qué, no sé cuántos. Y justo había un murete, ¿no? Y justo salieron dando un grito José Antonio Román y Eduardo Baños y todos, vamos, salimos de allí como auténticos hombres corriendo, ¿no? Sin mirar atrás, ¿no? Da igual si Alfonso Rascón había muerto, no nos importaba, ¿no? Había que salvar la vida. Y como esas, pues tenemos mil anécdotas, ¿no? Pues círculos con Mariano, ¿no? Y Jorge Romano moviéndose y decir, Jorge, estate quieto y a los dos segundos estaba ya dando bote por la sala, las trastadas que hacemos, pues en la sala de estudios, ¿no? Que parecían más para nosotros una sala de juego que estudio nos costaba, concentrarnos y al final nos tenían que separar como en el cole, ¿no? En fin, que es que la verdad quedaría para hacer horas y horas y horas de vídeos con estas anécdotas. De hecho, ayer mismo estuvimos comiendo Juan Vaquero, PJ y yo y recordábamos un montón de estas historias, la verdad que nos reímos un montón. Así que, bueno, pues yo creo que habría que animarse a venir y a intentar hacer quedadas de promociones para recordar, ¿no? Tirar de archivo fotográfico y reírnos recordando Boniches, Torremocha, Torreciudad también, ¿no? Yo recuerdo la frase de Rubén Grande con Mariano, Mariano no me ignora, o Mariano me ignora, ¿no? Y mil, mil cosas, ¿no? La verdad que ha sido una etapa fantástica y sigue siendo, ¿no? Porque por suerte cuando puedo me dejo caer y bueno, ha sido un momento de mi vida donde ha sido infancia y adolescencia que, bueno, pues gracias a Sarces y a lo que es Sarces, pues estoy donde estoy, ¿no? Que, en fin, pues que ya llevo mucho rato hablando, no quiero ser muy pesado, os espero aquí y a ver si nos tomamos un algo pronto. ¡Chao!